Grupo Adi Y aunque se da estirones No llora ni hace así Pinpon Pinpon Pinpon, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pinpon, pinpon, pinpon Pinpon, pinpon Pinpon es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y aunque se da estirones No llora ni hace así Pinpon Pinpon Pinpon, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pinpon, pinpon, pinpon Mi